Jorge Camet, ex ministro de economía del gobierno de Alberto Fujimori, falleció hoy en una clínica local tras sufrir una penosa enfermedad. Hace pocos días había sido absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema del delito de colusión en agravio del Estado y malversación de fondos que pesaba contra él. Tremó los detalles en el informe de Jesús Reyes. El ex ministro de economía del gobierno de Alberto Fujimori, Jorge Camet, falleció a los 86 años luego de afrontar una penosa enfermedad. Pero esa no fue la única batalla que afrontó. Apenas dos días antes había logrado ser absuelto por la Corte Suprema del proceso en el que durante años fue acusado de formar parte de la red de corrupción del Fujimontesinismo. Keiko Fujimori, liderazgo de la fuerza popular, lamentó mucho la muerte de Camet e indicó que la solución le llegó muy tarde. Creo yo que esta absolución llegó muy tarde porque Jorge Camet fue un hombre íntegro, honesto, que ayudó muchísimo a lo que fue a desarrollar todas las políticas económicas de las que hoy nuestro país se está beneficiando. Camet fue uno de los ministros que más tiempo duró al frente de la cartera de economía, desde principios de 1993 hasta fines de 1997. Hace poco la confía y le otorgó la medalla al mérito empresarial 2013, a quien también fue presidente de ese gremio en reconocimiento de su destacada trayectoria profesional y empresarial. Diversos economistas resaltaron la trayectoria de Jorge Camet. Roberto Abusada resaltó que su nombre haya sido reivindicado por la justicia peruana, mientras que Jorge González Izquierdo lo recordó como una persona correcta, profesional, competente, que siempre trabajó por el país. Los restos del exministro fujimorista son velados en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Monterrico. Bueno, a propósito, el expresidente Alberto Fujimori ha acusado al gobierno de Alejandro Toledo de convertirse en el cruel verdugo del exministro de Economía Jorge Camet, que como le hemos comentado, falleció hoy a los 86 años. El expresidente Fujimori se comunicó por teléfono con una radio local y sostuvo que se pretendió dar una apariencia de ilegalidad a un hombre honrado y patriota, cuyo único delito fue jugársela por el Perú. Así ha dicho el expresidente Fujimori. Vamos a dar precisamente lectura a los últimos tuits que ha emitido la cuenta Twitter oficial del expresidente. Vamos a verlos. Ahí está. Se ha asesinado, el primer tuit, el de abajo, se ha asesinado a cuenta gotas con apariencia de ilegalidad a un hombre honrado y patriota, cuyo único delito fue jugarse entero por el Perú. El otro tuit dice el tolerismo, entre comillas incorruptible, con sus tentáculos en la Fiscalía y la Corte Suprema, han sido los crueles verdugos de Jorge Camet. Y tercer tuit, lo martirizaron estando enfermo, lo obligaron a asistir a una audiencia en la que se golpeó el cráneo y siguieron martirizándolo sin tregua. Esta es la cuenta oficial de Alberto Fujimori y se pronunciaba en este sentido sobre el fallecimiento de Jorge Camet. Gracias.